231 mil millones de pesos, es lo que estimamos de ahorro, así lo encontramos, 72 mil barriles Diciembre del 18 Aquí tomamos la decisión, nos ayudó el pueblo porque hubo bloqueos, nos destruyeron ductos Tuvimos que recurrir a la compra de más de 600 pipas, autotanques para transportar gasolina Porque no lo podíamos hacer por los ductos La gente ahí nos ayudó porque hacía colas Y aguantó porque la mafia que dominaba esto pensaba que no íbamos a resistir por el desabasto De gasolina y resistimos y miren, pero todavía 5.6, 5 mil 600 barriles diarios Entonces, sí se ha avanzado mucho Habla yo de los contratos de obra que se entregaban Incluso contratos para todo, para el transporte del gas, para los reclusorios